La consejera de Cultura, Simi Chocrón, ha informado esta mañana de que los intérpretes Andrés Suárez, Javier Ruibal y Pedro Guerra son los artistas invitados de la próxima edición del Premio de Cantautores Ciudad de Melilla. En este sentido, la responsable del área ha recalcado la amplia y consolidada trayectoria de estos autores, por lo que la titular confía en que harán la delicia del público melillense. El día 27 estará con nosotros Javier Ruibal, que Javier Ruibal también es conocido y son 30 años lo que lleva de oficio, avalan a este músico creativo y a diferente de a todos los demás de su cultura y generación. Es compositor, es arreglista, es guitarrista y cantante, también autodidacta y heterodoxo y es un músico, como se define él, un músico de frontera. Además, el ganador del año pasado, Fran Fernández, también participará en este programa de actuaciones. Durante este anuncio se ha procedido al sorteo que regirá el orden en el que cantarán los artistas candidatos. Al respecto, Chocrón ha explicado que se ha seleccionado a 24 cantautores, procedentes de todo el territorio español, aunque de Melilla se han escogido a 5 autores. Por otro lado, la consejera ha recordado que el ganador conseguirá un premio de 3.000 euros y serán galardonados los 5 primeros clasificados. Incluso, de no haber ningún melillense entre los vencedores, el mejor cantautor de la ciudad recibirá 1.100 euros. Los conciertos se desarrollarán del 26 al 27 de diciembre en el Teatro Cursal. Decir que los premios son 5, recordadlo, que son de 3.000 euros, 2.000, 1.700, 1.400 y 1.100, más el diploma acreditativo.